Un total de 6.86 millones de vacunas contra el COVID-19, equivalentes a la vacunación de 3.27 millones de nicaragüenses, serán adquiridas por un financiamiento de 100 millones aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie a la República de Nicaragua. El Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie ha informado que su directorio aprobó el financiamiento del crédito para apoyo para la implementación del plan de despliegue de vacunación y atención de la COVID-19 en la República de Nicaragua. El crédito es por un monto de 100 millones de dólares. Ese financiamiento precisamente nos permitirá asegurar la continuidad de la vacunación voluntaria contra el COVID-19 para aproximadamente 3.27 millones de hermanos nicaragüenses, conforme las etapas y la priorización que se ha venido haciendo, edades, enfermedades crónicas, padecimientos, en la implementación de ese plan que va caminando, que va caminando, sabemos que hemos estado trabajando con las donaciones que agradecemos y que hemos recibido de esa India. ahora tenemos esta aprobación que nos permite ir adelante, ir adelante buscando cómo nos lleguen las vacunas lo más pronto posible para continuar de agosto en adelante con los grupos de prioridad. Y bueno, también estamos contando con que ese financiamiento nos permitirá reforzar la cadena de frío, garantizar equipos para que se preserven adecuadamente todas las vacunas que estamos recibiendo, que vamos a seguir recibiendo. Esta operación permitirá cubrir al 69.2% de la población priorizada en la implementación del plan de despliegue de vacunación contra el COVID-19 en el país, cuyo objetivo es la vacunación de aproximadamente 4.7 millones de habitantes y la reducción de la tasa de mortalidad, además de cubrir todos los componentes del mismo. Se prevé que las vacunas adquiridas con el financiamiento del BESI serán aplicadas a trabajadores en puntos fronterizos, maestros, profesionales de turismo y otras instituciones, además de grupos de riesgos entre 40 y 59 años, que corresponden al 50% de la población meta y de 18 y 39 años, que corresponden al 20% de la población meta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.